Somos fuertes, inteligentes, emprendedoras, valientes, proactivas, somos capaces, seguras de nosotras mismas. Somos mujeres que luchamos por nuestros sueños y aportamos nuestras capacidades al desarrollo del país. Son muchos los motivos por los cuales agradecemos a las mujeres que con su fortaleza, tenacidad, inteligencia y amor ayudan a construir un mundo cada vez mejor. ¡Feliz día mujeres!